Una de los mayores atractivos que hemos encontrado en el stand de Asus es su gama Padford, un híbrido entre tablet y teléfono que os puede funcionar muy bien para trabajar. En este caso aquí tenemos el Padford Mini, podéis comprobar que es una tablet de 7 pulgadas pero en su parte trasera tiene un teléfono. Se lo separamos, la tablet deja de ser operativa, se basa en el teléfono para funcionar y bueno, vamos a empezar hablando de las prestaciones. En este caso nos encontramos, como viene siendo habitual en los últimos modelos de la compañía teiguanesa, un procesador Intel Atom Z2560, 1,6 gigas que se potencia. No es un guato núcleo, pero sea doble núcleo hay que tener en cuenta que Intel sabe jugar en el mercado. Entonces tenemos experiencia que tiene y podéis comprobar que funciona la verdad como la será. La pantalla es un poquito limitada, la verdad es una pantalla de 4 pulgadas con resolución 800x480 pero bueno, tiene un panel IPS y una protección Corning Gorilla Glass para evitar que pueda sufrir esos daños típicos de ponernos con las llaves y demás. Además de una cámara de 8 megapíxeles con flash que hace una foto relativamente digna, solo que esto lo vamos a probar una vez lo hayamos conectado a la tablet. ¿Vale? Veis que la compatibilidad es absoluta, en el momento en que lo conectamos automáticamente detecta el dispositivo. Bueno, la tablet evidentemente tiene las mismas prestaciones ya que trabaja bajo el procesador del móvil. ¿Vale? Aunque en este caso la pantalla nos encontramos con una pantalla de 7 pulgadas, también con tecnología IPS y la resolución sube a los 1280x800. ¿Vale? Podéis comprobar que funciona de la misma forma, no hay ningún tipo de parón. Bastante cómoda. Ahora sigo utilizando la interfaz de Asus, de Nui, ¿vale? La verdad es muy sencilla e intuitiva. Y bueno, vamos a hacer una pequeña capturita para que veáis que la foto, pues, la hace bastante bien, la verdad. Sigo utilizando también estabilizador HDR. Vamos a hacer una captura. Está abujando caras, lo único que hay tanta gente que se me va a volver un poco loca, pero bueno. Vamos a ver si así. Digamos, el HDR ya salga mejor. Y ahora yo te ordeno que hagas una foto. Ah, sí, me asusta. ¿Vale? Podéis ver que las capturas que realiza son bastante buenas. Lo más interesante del dispositivo es que el conjunto de tablet y teléfono pesa solo 376 milagos. ¿Vale? Es un peso muy ligero teniendo en cuenta que estamos usando una tablet con un teléfono. Que necesitas solo utilizar el teléfono para realizar llamadas o lo que sea. Sencillamente lo quitas en un momento, esto lo guardas en cualquier sitio, no pesa nada. Y fuera. ¿Que lo quieres unir porque quieres jugar a un juego o ver alguna peliculilla? Pues es súper fácil. Ahí, visto, aquí tiene un conector. Pasamos, arrastramos. Y ya tenemos el dispositivo activado. No sabemos el precio oficial ni la fecha de lanzamiento, pero Basus también nos ha querido confirmar que ese teléfono llegará al mercado europeo y en especial al mercado español. Nosotros intuimos si llegará a lo largo del segundo, tercer, mejor dicho, tercer trimestre del presente año 2014. Entonces, bueno, esperemos los colores disponibles. Van a estar en blanco, negro, azul y rojo. Y bueno, a esperar cómo funciona este tablet en nuestro mercado.